¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Cómo disimular? ¿Qué me vuelvo loco si no te tengo? Mi desastre personal ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Cómo disimular? ¿Qué me vuelvo loco si no te tengo? Mi desastre personal ¿Qué me vuelvo loco si no te tengo? Mi desastre personal ¿Qué voy a hacer cuando no tenga tu boca junto a la mía? ¿Qué voy a hacer cuando despiertes y veas mi cama vacía? Pa' encontrar la medicina que me sana este dolor Soy un muerto que camina, que no vive sin tu amor ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Cómo disimular? ¿Cómo disimular? ¿Qué me vuelvo loco si no te tengo? Mi desastre personal ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Cómo disimular? ¿Qué me vuelvo loco si no te tengo? Mi desastre personal ¿Qué me vuelvo loco si no te vayas? Mirá Tú eres la partida que necesito Porque tú tienes todos los requisitos Porque a tu lado todo es tan bonito Y siempre quiero estar contigo Es cuando tú te me vienes, es cuando te vas y yo le pido a Dios Tenerte por siempre mía, por siempre mía Porque si tú te me vas, te vas a llevar mi vida ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Cómo disimular? Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal ¿Qué voy a hacer cuando te vayas? ¿Cómo disimular? Que me vuelvo loco si no te tengo, mi desastre personal Venga, pa' que lo escuche el mundo entero Esta es una colaboración con excelencia de parte de Daniel Chacal Guayam, Mauro, nosotros no estamos jugando Y tú sí sabes que tenemos al mundo entero bailando Nos fuimos con la mano arriba, venga Esto es un palo, papi